Te vas a ser famosa, ¿viste? Te dije que mi abuela me tejía el pechito argentino y yo iba a la estrada de Citibel y me picaba todo. Viste que las abuelas te hacen, pero no te dicen que te pican. Sí, está muy bueno aprender a tejer, porque te enseña un montón de cosas y podés progresar con esto. Exactamente. Hacés plata, hacés borrito, a la gente le gusta, está muy bueno. Aparte le haces bien, ¿eh? Con él venís a la mañana temprano, desayunamos, después nos dan el taller de desnutrición para los chicos. Nos enseñan cómo nos tenemos que desenvolver para criarlos a ellos. Después tenemos el taller con Mari, que es muy buena profesora, nos enseña a tejer. Che, ¿qué pasa? ¿El partido no se puede ver? Cuéntenme, los dos hombres de la institución, venga acá, por favor, ¿qué es trabajar en Conin y qué les ha dado? Yo hago lo que es mantenimiento de las computadoras, de todo lo que sea informática. Conin es la base de cualquier país. Empezamos por alimentar bien a los chicos, que no haya desnutrido. Tenés que estar a la altura de lo que dijo el señor, ¿eh? Sí, bueno, yo soy el quinesiólogo de la institución, el responsable de desarrollo infantil, y también hacemos todas estas cositas, como conectar algunas cositas de televisión, menesteres de la casa, pero bueno. Esto es parte de Conin, ser Conin es esto, estar a la altura de todas las circunstancias que se presentan en este tipo de ámbitos familiares en los cuales nosotros trabajamos día a día. El compromiso principal nuestro es esto hacia la comunidad, como dice el doctor Albino, hacer un abordaje integral de esta problemática social y trabajar en el codo a codo en familia, en conjunto, ¿sí? ¡Ah! ¡Apareció! ¿Cómo se portan las alumnas? Bien, bien, bien. No, van aprendiendo, van... No, la verdad que los resultados son válvulas. Y para mí es una esperanza permanente, porque veo cómo empezaron, veo lo que están haciendo, veo que hay chicas que ya están haciendo su producción para poder vender, no descuidan a los chicos, los chicos están con ellas. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Una frazadita para mis nenas. Una frazadita, muy bien, que siempre hace falta, sobre todo en Mar del Plata, que hace mucho frío. Sí. ¿Qué te dio Conin? Me dio el tejido, por ejemplo, aprender a cuidar bien las nenas. No me llores, no me llores, por favor, no me llores, por favor. No, es de alegría. Bueno, la próxima la tejime algo mía. Bueno. ¿Cómo? ¿No te escuché bien? Acá te traigo un maldecito, porque me reclamaste. A ver, decime cómo está. Quédate acá, ¿eh? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo es trabajar en Conin o qué te dio trabajar en Conin? Trabajar en Conin me da mucha satisfacción. La verdad que me encanta, día a día conozco a las madres, las madres me dan un montón de cosas a mí. Yo aprendo de ellas como ellas aprenden también de nosotros. ¿Te hace feliz estar acá? Me hace re feliz. Está rico el mal. Bueno, gracias, gracias. Me dijeron que sos muy buena con la cámara. No, no soy buena con la cámara, claramente. No soy buena con la cámara. Bueno, ¿qué te dio Conin en tu vida? Y Conin creo que me dio más a mí de lo que yo le di a él. ¿Sí? Sí, porque llena de satisfacción poder colaborar con las mamás, con las familias, nada. Es un granito de arena para, si lográs un pequeño cambio en alguna de esas familias, ya es un montón. Es la verdad que te va bien con la cámara, ¿eh? Muy fluido, muy bien, ¿eh? Impecable. Señora, una pregunta. No, no. No hice asusto. Venga, dígame, ¿cómo es trabajar en Conin? No, para mí es un aprendizaje permanente. Hace ya un año y medio que estoy. Y es sumamente gratificante, porque es como una gotita o un granito de arena en el inmenso mar que hay. Así que no, para mí todo es un aprendizaje, todos los miércoles.